... Partieron. Máquina Dlinger en el primer lugar. Los siguientes partacos, el tercero Taravana, cuarto por fuera, Centoya Sureña. Comienzan a girar la curva de los mil metros. El quinto lugar, Negro Picle. En el sexto puesto, mirando la meta. Acercándose a los 800, Máquina Dlinger en el primer lugar. Segundo de Espartacos, tercera Taravana por fuera. En el cuarto Centoya Sureña, en el quinto, Negro Picle. El sexto para, mirando la meta. No se toma en cuenta Welton. Salió desmejorado, viene lejos. Girando la última curva. Máquina Dlinger en el primer lugar. El segundo puesto, Taravana. A pescueso. Tercero de Espartacos a cuatro cuerpos. Entrando a tierra derecha. Centoya Sureña pasa al tercero por los palos. Cuarto de Espartacos. Quinto, Negro Picle. Por afuera pasa al cuarto lugar. Últimos 300. Igualó Taravana sacando ventaja sobre Máquina Dlinger. El que reaccionó. El tercero, Negro Picle. Cuarto Centoya Sureña. En el quinto, Espartacos. Sexto, mirando la meta. 150 metros finales. Sacando ventaja Máquina Dlinger. Sobre Taravana trata de reaccionar. Último metro, Máquina Dlinger. En el primer lugar, segunda Taravana. El tercero, Negro Picle. Máquina Dlinger. Con medio cuerpo. Gana Máquina Dlinger. Segundo, Taravana. En el tercero, Negro Picle. Cuarto, Espartacos. Quinto lugar, Centoya Sureña. Penúltimo, mirando la meta. En el último, Welton.